mi hermanito vecino no me paga pero está aquí bienvenido hermano que tal yo le traigo aquí oigan frases filosóficas que te dejarán pensando bien vamos ya vamos vamos a filosofar filosóficas que te dejarán pensativo vamos a comenzar con esta que dice santa claus tenía la idea correcta visitar a la gente una sola vez al año de verdad está llegando y tú puedes ser bien recibido donde te quiere mucho no vaya todos los días no es no te tomes la vida demasiado en serio no saldrás de ella con vida al final tener la conciencia limpia es señal de mala memoria eso es que nadie sube limpio las loqueras nunca me siento tan solo como cuando me quiero poner crema en la espalda pero hay que dar cuenta que estar solo no funciona no 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 es tan bueno una vez está buscando en crema la pared alguien que me pusiera vaselina atrás y encontré y por ahí me y por ahí me chivazo chivazo bonilla bonilla los quiero a usted bye rafael dale rafael nunca vayas a un doctor cuyas plantas de oficina se murieron como así si porque es un doctor porque no las sabemos ah las mata las plantas las plantas de oficina se murieron tiene que poner este chivo de una vez dale rafael vamos allá entonces mi gente vamos con la loquera ahora venga vamos allá después de la cremación Soto tú que estabas hablando de eso ahorita la cremación la cremación cremación ustedes están preguntando qué pasa con los implantes metálicos de la gente qué pasa con eso los tornillos y las vainas cuando se parten de titanio todo lo que tú tengas de metal qué pasa con eso cuando te creman qué pasa con eso que bueno se derrite los implantes metálicos pueden terminar en un avión cómo así la placa de la cabeza por ejemplo pueden terminar en un avión porque los metales se separan de las cenizas y hay recicladoras que los reciclan y lo utilizan para construir aviones oh yo te he montado un viajato de niño y clavo de pie oh esa pieza sí porque tú sabes que eso es acero inoxidable eso es de titanio de titanio sí de muchos metales de eso de manganesio de hoja de gilet hay una compañía holandesa llamada orto metal que recolecta más de 250 toneladas por año solamente procedente de crematorios en Europa o sea que si yo veo un avión mirándome medio triste puede ser la cara de una gente o sea que cuando una gente muere va un tipo con un imán a ver si tiene hierro a sacárselo está fuerte pero antes lo revisaban a ver si las piezas dentales los dientes de oro de los viejos que le quedaban bonitos si tú me lo dieras yo me hiciera rico hay otra pregunta también ustedes no se han preguntado qué pasa entonces con los implantes mamarios y cosas así que no son de metal el silicón hay una vieja que se había hecho un millón de cirugía y duró un mes prendía el lunes el lunes el jefe el tipo llama jefe patrón se murió la abuela mía ya que usted sabe no puedo poder voy para el velorio y como el viernes lo llamo acá mi mano pero hoy qué ha pasado estamos esperando que se apague ay la vieja llena de implantes todavía está prendida realmente realmente lo que pasa con los implantes es que eso se quema y se vuelve como una masa entonces hay un tipo que le toca limpiar esa vaina porque eso hay que quitarlo de ahí o una espátula hay que quitarlo seguimos con las loqueras de Beats by Rafael dale Rafa dale Rafa tú sabes quién fue Tribulet 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 no bueno te voy a decir un haitiano un haitiano Tribulet sí que tenía bombillo ley oye esta porque este tipo y tenía tribu oye esta historia porque tú tienes que estudiar Tribulet porque tú que hace chita Iván Tribulet fue el más sicario de todito Tribulet fue un bufón de la corte 12 de Francia bastante famoso por sus bromas oíste una vez Tribulet creyó que sería buena idea darle una nalgada al rey que se abajó a recoger algo el rey se abajó y Tribulet vino y le dio una nalgada y todo el mundo estalló de la risa hasta que vieron la cara del rey cuando miró así tú sabes que te toca por hacer una vaina así ¿verdad? sí mínimo pero qué pasa que Tribulet era un bufón demasiado querido y la gente no que lo perdonen que lo perdonen entonces el rey le dijo bueno yo te voy a perdonar la vida pero con una sola condición si tú ahora mismo haces una broma más dura que esa ahí mismo tenía que hacer una broma más dura que esa que la risa Tribulet se arrodilló y le dijo mi rey escúseme perdónenme yo juré que usted era la reina y ahí se fue por eso por eso que lo menciona Tribulet y no era u la e era Tribulet bueno pues resulta que una ofensa hacia la reina una ofensa sí hacia la reina es peor todavía que tú la mujer no lo condenaron a muerte ahí mismito se sentenció pero como era demasiado querido le dieron el beneficio de elegir de que iba a morir oye en el juicio dice Tribulet bueno yo quiero morir de viejo y no encontraron fallas en su lógica y lo dejaron vivir casi morir de viejo pero ese es cerrado o libre Tribulet yo pensaba que ese fue el que pidió que lo ajocaran por los pies porque por el cuello y sentía que se asfixiaba mi gente la edad en que los hombres encuentran a las mujeres más bonitas ¿cuáles? a los 65 no esto es un tío que me enamora a los 30 me imagino no tampoco ¿a qué edad? la edad que los hombres encuentran a las mujeres más atractivas es a sus 20 ¿a los 20? ¡sus 20 años! por eso yo no puedo nada pero entonces si le encuentran la doble de bonitas es a los 40 no vamos a ver entonces las mujeres consideran a los hombres más atractivos Ari adivina no sé te podría decir 25 o 30 años 25 o 30 las mujeres encuentran a los hombres más atractivos entre los 30 y los 48 entre los 30 y 48 porque yo no le gustó a nadie la mujer es más selectiva esa tú estás ahí está más segura no no si ellas tienen entre 30 y 48 está bien digo yo tú casi estás saliendo de catálogo no 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 porque es es de ellas es de nosotras no 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 que la mujer se encuentre el hombre atractivo entre 30 entre 30 y 40 de 30 a 48 me quedan dos aprovechen yo no tengo el catálogo yo no le gustó a nadie estáis quedando dos años de atracción según ese estudio atracción fatal a los 40 las mujeres tienen muebles propios y trates propios ya después a los 40 están aseguradas dale esa es la edad mía seguimos mi gente el momento el momento en donde uno se encuentra más feliz en la vida ¿cuál es eso? ¿cuándo es? 69 años para arriba y para abajo es el momento de la felicidad del ser humano si tú llegas cuando uno ya cura por eso que papi está feliz papi papi tú tienes 69 oye loquísimo cuando uno ya cura es la felicidad más grande yo creo que sí loco que tú te sientes anestesiado bien lástima que dura tan ching pudiera durar dos horas 15 20 segundos un puerco 30 minutos 30 minutos un puerco paseando por eso el barraco de clave según estadísticas solo una cuarta parte de las mujeres alcanzan el orgasmo durante el coito una cuarta parte y durante el laigo ¿cómo fue? durante el laigo durante el laigo el coito es el acto de la inserción del pene por la vagina la pene popular yo creo que sí que es verdad hay mujeres tú ves que cada rato se hace una mujer y dice yo nunca he tenido un orgasmo con nadie yo se lo creo muchas mujeres yo les creo es verdad lo que pasa es que la mayoría de los orgasmos son clitorianos o sea el común de las mujeres de 8 de cada 10 alcanzan el orgasmo por la estimulación directa del clítoris que su única función es obtener placer más nada ¿habrá alguna oyente que todavía no ha experimentado un orgasmo o lo tuvo tarde ¿a qué edad fue tu primer orgasmo? vamos a ver vamos a ver que de 4 mujeres solamente una ha alcanzado el orgasmo por eso mismo ¿a qué edad fue tu primer orgasmo? mujer 9719830 en vivo y por el whatsapp lo pueden hacer anónimamente también porque hemos conocido casos de que mujeres a los 40 años teniendo 4 muchachos todavía no han tenido un orgasmo el caso de una compañera llamada Jocelyn que yo tenía ella 23 años de casada 3 hijos iban a celebrar la boda por la iglesia y cuando en esa luna de miel fue que ella supo lo que era atención solo para mujeres mujeres díganos por el whatsapp y aquí en vivo también ¿a qué edad fue su primer orgasmo que sintieron ustedes y temblaron y agarraron y se mordieron porque ahí es responsable es el hombre de que ella tenga orgasmo no mi amor el hombre no es el responsable de un orgasmo de la mujer la única responsable de poner su mente y su cuerpo en eso es ella nadie más hay hombres que no colaboran como eyaculando precozmente también bueno si si en el caso recuerda que el sexo es de dos partes y tenemos que tener un poco de responsabilidad los hombres también pero la responsabilidad del orgasmo la mujer tiene que decir me gusta ella por eso que mucha mujer por eso los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado